Estamos de regreso para hacer un nuevo viaje contigo. Un viaje para reconocer a los agricultores mexicanos. Volvimos para más cultivos. Para más éxitos. Para más historias. Por más. ¡Kilómetros Contigo! Esto es Kilómetros de Protección Bayer. Segunda temporada. Un viaje de agradecimiento. Episodio 2. Carlos Velázquez. 100 años de tradición papera. Uno trae las papas en la sangre porque yo ando desde chiquillo en el campo. Por ejemplo, mis manos quemadas, ni modo de andarle tapando aquí. Yo veo a los agricultores actualmente que no se bajan del camioneta y eso, como que a mí no. Carlos Velázquez Villalpando. Nací el 7 de septiembre de 1956 y nací en San Francisco del Rincón. Toda mi vida he vivido allí. Por lo que veo, ahí me voy a quedar. No hay kilómetros suficientes que nos separen de la pasión de los agricultores mexicanos por el campo. Esta vez, la carretera nos llevó a San Francisco del Rincón, Guanajuato, para platicar con el ingeniero Carlos Velázquez. Don Carlos es un ejemplo de cómo la constancia y la disciplina son el mejor fertilizante para cosechar buenos frutos del trabajo. Caminemos con él por el surco de su historia, la de su familia y la de sus cultivos. Primera parte. La papa la llevo en la sangre. No tendría yo cómo agradecer lo que nos han dado las papas, pero yo creo que también es importante lo que hemos hecho nosotros como seres humanos para que esto haya subsistido hasta la fecha. Yo creo que es viceversa, tanto las papas nos agradecen como nosotros les agradecemos a las papas para poder decir todavía seguimos sembrando papas. Porque toda la gente aquí alrededor corrió de las papas, dijo ya no se dan, se siguen dando. Y llega el momento de la cosecha y vienen compradores de todos lados, mientras nosotros sigamos sacando calidad. Las papas se venden solas. Un cultivo celoso. Las papas son muy celosas. Si le haces mal, te responde mal. Si le haces bien, te responde bien. Las papas son muy exigentes. De qué tipo de tierra, dónde las vas a poner, qué le vas a poner. Y desde que llega la semilla, pues tienes que ir a conseguirla. Esa es una buena semilla. Cómo tratarla. Porque también es el trato en el almacén, cómo le das. Luego en el momento de sembrarla, desde que nace, cuidarla, protegerla. Aquí sacamos mucho más rendimiento nosotros que Sinaloa y Sonora. Con variedades que no son las mismas de allá, pero se han adaptado a la zona. Han ido cambiando como todo ha ido cambiando. Nos metimos también a traer semillas de Chihuahua. Tenemos 25 años produciendo nosotros la propia semilla. Porque a veces no sabíamos qué comprábamos. Un ejemplo así muy rápido. La última vez que compramos en Toluca, nos falló el 40%. No brotaron. No brotaron porque traban infectadas por la paratrio. Nuevos paperos El primer consejo a los paperos o a los que se quieren incursionar en las papas es, primero, tener conocimiento del cultivo, que es importantísimo. Porque es uno de los cultivos más caros que hay. Y las papas son muy celosas. Entonces también tienen que buscar o alguien que los asesore bien o tener conocimiento de ellos y buscar una buena semilla para que tengan buenos resultados. No dejarlas día con día, estarlas checando porque uno no sabe qué requieren el día a día. Ser un papero es bueno porque te hace una persona perseverante, tenaz, soñador, optimista. Tanta cosa que te enseña porque yo creo que las papas son cultivos que son buenos maestros. Y son maestros exigentes porque son cultivos complicados. Ya se ha platicado mucho tiempo y muchas veces sobre cómo ha venido reduciéndose la superficie de la papa aquí. Y solo han quedado los que más han aprendido, tal vez. O los más valientes, no sé. Depende de cómo lo quiera ver cada uno. Para mí, llevar la papa en la sangre es algo que nos ha marcado desde siempre. Al final creo que hemos sabido adaptarnos y como la papa nos ha enseñado a afrontar adversidades y seguir mejorando con las enseñanzas que nos ha dado, pues para seguir vigentes. Hay ingenieros, hay personas que tienen 25, 30, hasta 40 años trabajando. Hay gente que aún está aquí desde que mi abuelo trabajaba, desde que mi abuelo vivía. Entonces es una cosa, es una responsabilidad. No recae en solo una persona, sino en muchos de los que contribuimos. Las cebollas estamos plantando desde 1985. Ya tenemos 38 años plantándolas. Aquí en esta zona no se plantaban cebollas. Yo en los primeros cuatro años no se ganó. Creo que uno de los cuatro se perdió. Y en el cuarto, pues yo ya me andaba desanimando. El quinto vino a solucionar lo de los otros cuatro. Entonces eso nos dio, como le dijeron, creo que las cebollas sí dan. Entonces la estrategia inicial fue alternar o buscar otro cultivo que nos diera. Entonces a través del tiempo eso nos ha ayudado. Meter las cebollas, las papas nos siguen dando. Las cebollas a través de los 38 años, yo puedo decir que sí hemos perdido de unos cuatro a cinco años parte. No se ha perdido toda la inversión. Pero otros han sido muy buenos y otros han sido muy excelentes. De 38 excelentes puedo decir cinco. Pero con esos cinco tienes como para sacar una curva y decir, creo que todavía me sigo manteniendo en esto. Iniciamos en las papas, luego las cebollas. Y ahora con esto que ustedes ven ahorita, los invernaderos. Pero el tiempo es el que me ha enseñado año con año a ir corrigiendo, a ir enderezando. Porque cada que se termina una cosecha de cualquiera de los tres cultivos, hablando de cebollas y papas y tomates, hacemos un análisis, qué falló, qué nos faltó, cómo vieron aquí. Aunque salgan bien las cosas, aparentemente, entre comillas, siempre hay algo que corregir. Puedo decir que de 45 años, pocas veces, o una o dos veces, se ha perdido aquí en este lugar. Por eso seguimos manteniéndonos en la producción de papa. Y todos nos juzgan o me juzgan. Sigo arriesgándole mucho aquí, pero solamente uno sabe por qué. Pura calidad. Las papas es un cultivo a nivel nacional, al menos en México, porque la gente compra por la vista, que tiene que tener mucha calidad. Tiene que tener una papa muy bien formada, que esté lisita, que esté blanca, que no tenga nada de, ni un piquetito, etc. Si mi abuelo empezó a sembrar en el 28, caray, nos faltan 5 años para llegar a los 100 años, así como llegó Bayer a los 100 años. Entonces, ojalá que los vivamos y que lleguemos al 28, para decir 100 años ya de cuatro generaciones, paperas aquí en este lugar de San Francisco del Rincón. Tercera parte, seguimos haciendo las cosas bien. Mi papá me decía, el ingeniero tiene que llegar primero que las personas para que sepan qué tienen que hacer. Entonces, yo amanecí ahí donde estábamos, en la sertaneja, o allá en San Francisco, porque también se llevamos a sembrar allá, antes de las 6 de la mañana. Primero que nadie, para poder organizar lo del día a día. Creo que lo importante es la vigilancia de lo que se está haciendo permanente y el hacer las cosas bien todos los días. Esto se ha ido transformando con el tiempo, pero también gracias a la gente, porque la gente es muy importante en el trabajo. Yo creo que sin la gente, pues no seríamos lo que somos. Para poder crecer hay que delegar y hay que decir, esta es tu responsabilidad y cuidar que las cosas se vuelvan a hacer, vuelvo a repetir, que se hagan bien todos los días, bien, bien, bien. El toque femenino Las mujeres han sido importantes y la prueba de ello es que ahorita andamos en un 55% de mujeres y 45% de hombres. Aquí tenemos la que es gerente en este lugar, es mujer, encargada del empaque es mujer. En el empaque yo creo que tenemos un 75% de mujeres, 80 y 20% de hombres. Es importantísimo la participación de las mujeres y además quieren trabajar. En lo personal, yo voy a seguir caminando hasta que lo pueda hacer, pero creo que ya se van preparando los hijos para poder, ahora sí que tomar las riendas de esto. Y a mí, el día que no lo pueda hacer yo caminando, me gustaría ver que esto siguiera funcionando como hasta ahorita o que fuera mejor. Ojalá que ellos lo superen. Y creo que le están poniendo mucho empeño para poder conseguir ese objetivo de que esto siga adelante, que sea por muchos años, porque los que trabajan aquí van a trabajar los hijos de los hijos y si los siguen cuidando, pues será por mucho tiempo. Nosotros no vamos a estar toda la vida aquí. Creo que ahora sí que no tengo más que decir que muchas gracias y yo creo que todo ese amor al trabajo sí ha rendido muchos frutos, ¿no? Porque al menos yo personalmente sí lo he aceptado y abrazado con mucho gusto, porque creo que ha ayudado a crecer y yo espero que eso también se transmita a mis hijos. Quiero hacer más kilómetros sembrando, haciendo las cosas bien y llegar hasta donde la vida me permita. Hasta aquí llega este viaje de reconocimiento al ingeniero Carlos Velázquez. Ahora nos ponemos en marcha hacia Coahuila, donde el ingeniero Emilio Cárdenas nos recibirá para un nuevo episodio de Kilómetros de Protección Bayer. Hasta la próxima. ¡Gracias!